Leo Messi podría volver al Barcelona, así como lo estás escuchando. Te avisaba en la transmisión del día sábado de que el Barcelona había prendido las alarmas porque en el partido del Paris Saint-Germain del fin de semana, la parcialidad del PSG estuvo abucheando a Leo Messi, así como lo estás escuchando. Toda la hinchada del PSG durante 90 minutos abucheando a Leo Messi. ¿Y entonces qué pasa? Claro, Messi se planteaba ir, por lo menos lo decían algunos periodistas allegados a Messi. Que Messi se quería ir. Ahora, ¿cuál es la gran intríngulis de todo esto? Es que bueno, para que Leo Messi vuelva al Barcelona, esto es ajeno a lo que vos y yo podemos pensar. Comentario bajo, ¿es momento de que vuelva Leo Messi y se vaya como se tiene que ir? ¿O que bueno, que no venga Messi y que siga como está? Y bueno, mala suerte, tocó perder. Leo Messi para volver al Barcelona pide tres condiciones. Por lo menos es lo que se habla en algunos medios. Tres condiciones son las que pide Leo Messi. Escucha bien. Uno, pide en primer lugar un contrato que tenga dos años de duración. Ese es el primer pedido de Leo Messi. Un contrato que tenga dos años de duración. Segundo pedido es un sueldo de 25 millones de euros. 25 millones de euros al año. Esto es la mitad de lo que estaría ganando en Francia. Y lo último que estaría pidiendo Leo Messi es una plantilla competitiva para volver a jugar al Barcelona. Comentarios acá abajo. Leo Messi sí, Leo Messi no en el Barcelona. Te cuento otra cosa. Sergio Ramos está arrepentido de haber tomado la decisión de haberse ido al Paris Saint-Germain. Bien, complicado lo del Paris por todo esto que está pasando. Sergio Ramos arrepentido de haberse ido a jugar al Paris Saint-Germain por todo lo que generó. Además de todo esto, hoy juega el Real Madrid. Va a estar jugando contra el Mallorca. Partido importante para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque tiene que ganar. Porque perdió el Sevilla. Ganó el Barcelona. Pero el Real Madrid ganando estaría bien posicionándose para el Clásico del día domingo. No va a estar jugando Militao. Que se dice de que, bueno, podría estar sentido. Por lo tanto, el Real Madrid no lo quiere forzar y lo guardaría para jugar el próximo día domingo que va a estar jugando contra el Barcelona. Un Real Madrid que está en la tabla de posiciones puntero. Tiene nada más y nada menos que 63 unidades con 27 partidos. Le sigue el Sevilla con 28 partidos y 56 puntos. Y el Barcelona que tiene 27 partidos y 51 puntos. Hoy juega el Real Madrid. Quedaría con 28 partidos y el Barcelona con 27. Es decir, con un partido menos. El Barcelona tiene que rezar porque pierde al Real Madrid hoy contra el Mallorca. ganar el partido del día domingo, que es el Clásico. Y ganar el otro para seguir sumando y pensar en quizás poder pelear por el campeonato. Recuerden, segundo en la tabla de posiciones está el Sevilla. Un Sevilla que está muy, muy, muy enojado con el Barcelona. Porque lo que manifiesta es que el Barça está fuera de la ley, pero la Liga se lo permite. Y esto va en mención a todos los fichajes que está haciendo el Barcelona o que hizo el Barcelona. A ver, el pasado verano, con la marcha de Leo Messi y de Griezmann, el Barça logró un límite salarial favorable de 97 millones de euros. 97 millones de euros. Tras el mercado de invierno se había convertido en menos 144 millones a pesar de la salida del fichaje más alta que en ese momento era Coutinho. A ver, llegó después Alves, Dani Alves, Abu Median y Adama Traoré. Esto que generaría, bueno, que además con Ferran Torres, 55 millones. Por lo tanto, se terminó disparando otra vez la masa salarial del Barcelona. Fichó un montón de jugadores, está claro. Un coste mínimo, está claro. Pero el sueldo de los fichajes creció. Ahora, el Real Madrid tiene un superábil de 739 millones positivos. O sea, el Real Madrid, 739 millones positivos. O sea, una locura. Y bueno, hay que ver qué pasa. ¿Qué es una realidad? La situación del Barça termina contrastando con la del Real Madrid. 739 millones de euros positivos. O sea, una locura. El segundo es el Sevilla, que tiene 199 millones. Y el tercero es el Atlético, con 161 millones. Una de las noticias que quedaba en el fin de semana era que Holand no va a venir al Barcelona. Y no va a venir porque no hay dinero. Lo dijo Laporta. Un Laporta que habla de que, bueno, el Barça está en negativo. Y ya conoce los nuevos límites salariales de la Liga. Por lo tanto, la va a tener muy complicada el Barcelona. Que tiene, escuchá bien y te lo repito. Escuchá bien estos datos porque son tremendos. El Barcelona, el Real Madrid tiene de superábil, o sea, en positivo. 739 millones de euros de forma positiva. No contrató nada o muy poco. Sevilla tiene 199 millones positivos. Atlético de Madrid, 161 millones positivos. El Barcelona, menos 144 millones. Menos 144 millones. Complicado lo del conjunto barcelonista. Que nada, va a estar complicado. Ahora, con lo otro, repito. Va a estar jugando en el día de hoy el Real Madrid. No hago mucho análisis sobre el particular porque creo que va a ganar el Real Madrid. Va a estar jugando contra un Mallorca que está en la decimosexta posición. El Real Madrid tiene todas las de ganar. Tiene un equipo que está rindiendo un ritmo espectacular. Yo creo que si gana este partido, ya se quedó con la Liga. Directamente te lo digo. Gana este partido, se queda con la Liga. Aunque soy de los que decía hace un par de semanas que el Barcelona tenía posibilidades. Pero claro, el Real Madrid no pierde. Está ganando. Se va a quedar con la Liga si gana hoy. Queda el Clásico el domingo. Está bien. Quedan todavía 10 fechas. Recuerden que son hasta la fecha 38. Y estamos en la 28. Quedan 10 fechas. Todo puede pasar. Comentarios acá abajo. Gana la Liga el Real Madrid. La gana el Sevilla. La gana el Barcelona. La gana el Atlético. Comentarios en el chat. No te olvides. Suscribite al canal. Si podés. No te cuesta nada. Es un botón. Y dale fuerte al botón de like. Todos los días videos diarios. Y todos los días hay fútbol. Liga inglesa, liga española. Lo que sea. Es por acá. Suscribite. Es completamente gratis. Me salió mal esa guiñada. Vamos arriba. Un abrazo. Que pases bien. Ah, no te olvides. Te quiero. Cuidate. Te quiero.